bueno pues aquí venimos ya casi terminando lo que es de medir la tarea como pueden ver aquí voy dándole con todo ya ya casi salgo acá donde quede el inicio pues aquí me hace falta lo que es media abrazada lo que lo voy a recular allá al otro disco lo recono media abrazada aquí está lo que es la tarea enterita esto es lo que se hace lo que le dan de tarea a uno acá lo que es 10 abrazadas en cuadros lo que puede ver de allá a ese corte al final son 10 abrazadas para adelante para allá para allí son las otras 10 10 allá y las 10 que bajan de abajo conforman la tarea también lo que he medido yo si te hay allá aquí ya tenía una tarea dos tareas así que síganme que vamos directito a la peña así que les voy a mostrar lo que es de lo que se va allá allá ando allí porque hay muchas cosas interesantes la verdad allí en la peña aquí en la noche los agullan de los coyotes creo que vamos a descubrir allí los nidos y de donde viven que lugares ponen los chotes también les voy a mostrar que van a ver que va a estar y lo que les voy a mostrar también hay que llevar mucho cuidado por las alifas de extranjeras porque hay una demasiado enojada ahorita que viene el invierno ya las peñas se van a las extranjeras porque no hay cuevas si no son yo solo sé allá de adentro sino que es rajada la peña y se les mete agua y es lo que no les gusta a las extranjeras que les mete agua porque les deshace las capas se cortan y se les caen así que se va la canada de adipa para otro lado aquí les voy a mostrar un poco de lo que es la peña de la peña colorada también allí que venían midiendo me llevo lo que son unas guayabas guayabas montesinas que no son recetadas comerlas en la mañanita cuando uno viene tempranito y hay un palo de estos si se pueden recoger a guardarlas comerlas después de desayuno porque si comes esto en ayuda lo que hace le duele el estómago porque son bien heladitas de adentro así que si ha comido antes algo ya ha tomado café pues entonces ya las puede consumir estas son la verdad muy buenísimas son guayabas montesinas muy buenas por cierto aunque llenan veces más de carne porque cuando llueve se le meten lo que son los gusanos por eso es de fijarse y de apretarlas viendo que no tengan hoyitos para consumir así que vamos directo para allá como pueden ver esto hay un panorama chula para abajo aquí donde les mando fotos a alguien en vez de que estoy desayunando les mando fotos a las personas que estoy trabajando es aquí donde tomo las fotos esto ya lo que es estos árboles que pueden ver que son de guayabillo esta es la leña que se usa ya para el invierno ya esta se saca el otro año ya el otro año ya a finales de año se anda recogiendo se pica y se lleva lo que es para la casa para obtener leña allí disponible así que como pueden ver esta salsa parrilla lo que es esta es muy medicinal para lo que es los riñones al final abajo tiene una una yuquita lo que es así de gruesa pero la tienen bastante como pueden ver aquí se les mira allá aquí está esta ok esta corta esa yuquita le vuela dos rodajitas como pepino la ponen en función un litro de agua y está tomando como agua el tiempo que le va a limpiar lo que es el organismo para la gente que padece de mayorín es buenísimo eso porque yo he visto que las personas lo hacen y dicen que si les funciona y bastante por eso es bastante recomendado como pueden ver aquí hay esta mata de piña que me ves empiezan a caer los primeros aguay pues estas van a ser mutas para hacer lo que es la sope gallina queda muy buena sope gallina vamos a ir justamente a esta peña acá está bastante difícil creo que es la pasada ahí abajo así que le vamos a ir acá donde han chapeado aquí es de otro amigo que ha chapeado acá así que vamos rumbo a la peña como pueden ver aquí estas tierras son bastante buenas porque nacen bastantes montes ahí lo pueden mostrar son bastante buenas para hacer limpa si quieren más arriba y ahí es aquí pueden ver la gente se deja mal picados los palos porque es demasiado duro lo que es el el filo de los coros pues se acaba por completo que se dobla lo que es el palo es un palo demasiado duro como pueden ver este es palo de willy guiste este sigue un poco más blando hay gente que lo corta así cuando el fierro se dobla tienen que cortarlo acá ha chaflanado para que fuertes normal y el fierro dilata más y acá si vamos llegando al puesto que hay extranjeras coyotes en el día abundan también y mucho lo único que no se dejan ver en el día porque son demasiado rápidos ahí en vez que para la niña chele la amiga así si para la niña chele para la flaquita allí yo aquí vengo lo que es acá a buscar la miel también la mante a maria hernandez pero lastimosamente no llegó así que lo siento y una disculpa ahí como pueden ver este que trabaja aquí ya pues está cuidando lo que este de juco lo podría cortar pues no lo hizo es granadilla montesina esta granadilla pues es bastante buena en fresco la puedes ver en tu podillo también lo que es en el pueblo pues es bastante vendible ya está muy buenísimo así que arriba dándole a todos los piedaderas como dicen los mandatos vamos aquí creo que vamos a introducir lo que es a la peña ya es un poco feo acá lo guardaré por el calzado por el calzado porque es un calzado bastante bueno para andar aquí en los pies por la parrampa es chulada como pueden ver no se si se canso a escuchar se tiró un animal ahí abajo son los nogarrobo que hay en esta peña aquí donde fue que le saque la miel a la amiga Mari Hernández que lastimosamente no le llegó estaba justamente en esta cueva pero hasta el final aquí solo se corta un palo se hace lo que es una paleta se corta y saca allá adelante les voy a mostrar también donde está otra cueva que es bastante amplia que le pueden agarrar un aproximado de unas 30 botellas de miel en capas así que les voy a mostrar allí está bastante alto acá bien como pueden ver aquí es donde se en vez se pega a los tres lados en la franjera pero más acá en esto en estos lados como pueden ver ahorita está llegando un enjambre de avispas que aún tiene lo más una mañana que ha llegado como pueden notar ahí están empezando a construir esta avispita pues si le pica a uno si las molesta se le hagan lo que es una grande llaga porque si la verdad pican bastante fuerte allí pueden notar donde se pegan las cosas en las extranjeras en este lado allí adelante si se echaron de ver donde se cortaron las capas así que les voy a mostrar allí aquí aquí andamos en un puesto bastante alto aquí es bastante alto lo que es para abajo es muy peligroso lo que va a hacer en estas piezas acá es donde habitan lo que son los coyotes aquí se oyen los grandes aguillazones como pueden ver está limpito liso acá aquí hay señas donde ellos hacen sus necesidades también es donde los sopes duermen los sopes aquí puede poner un sope bueno una sopilota también el dormitorio de coyotes aquí puede parir una coyota fácilmente porque está protegida por las meñas que no se le van a mojar a las crías aquí puedes es para ambos para sopes y coyotes duermen pues tranquilamente más adelante hallamos una chumel ahí para disfrutar la deliciosa chumelito creo que más adelante es lo que vamos y vamos a la chumel como pueden ver acá es donde sacan aquí es la chumel en estos palos secos y huecos donde se colocan se meten aquí hay las señas donde ya pasaron sacando la miel hay bolotes medio quemados que apagaron el fuego y ya dejaron esto acá es de donde han echado y le han cortado lo que es las capas no sé si aún todavía hay como pueden ver aquí han dejado lo que es la materia prima este es el olote del maíz ya cuando se grana la máquina pues da este olote que es muy bueno la gente lo que es en la costa también lo usa bastante pone un poco le pone fuego aquí estoy haciendo lo humazón porque lo que es en la costa hay mucho sacudo y lo usan de mucho esto es lo que ocupa para lo que es la extranjera se llena un cuchumbo de lata de especiaje que suele dejar humo porque yo con eso voy a sacar la extranjera se le pone donde sale el chorrito de avispa se le sopla fuerte para adentro y lo que es hace la el avejero sale para afuera y deja lo que es la capa adentro solita ya solo llega uno a cortar saca y echa en el recipiente que va a echar si se vuelve a llenar adentro de avispa pues es de echarle más humo para que no vuelvan a salir porque si salen bastante y no les he echado bastante humo lo que hacen es picar mucho así que es de echarle suficiente humo para que no no llene también para que no agarre más sabor a la miel porque echarle mucho humo agarra más sabor así que no se pierda en el otro video porque va a estar interesante ya casi llegamos al puesto que yo quiero llegar así que síganme así que nos vemos en el próximo el próximo ¡Gracias!